Hoy que los años ya me cayeron encima Ya que mi vida se me va acabando Lo que me resta es estar contigo de la mano Y cada día poder seguirte amando Son nuestras almas las que se encuentran unidas Hasta la muerte nos iremos de la mano Te quiero mucho y tú lo sabes consentida Te doy mil gracias por los hijos que me has dado Con un regalo que jamás podré pagarte Dios te bendiga y te conserve muchos años Dios te recobre que he logrado conquistarte Eres mi reina, la mujer que había soñado Yo te prometo que de hoy en adelante Tenemos años para estar más tiempo juntos Es mi promesa para ti mi fiel amante Gran compañera y mi esposa es de sepulcro Para ti mi promesa de amor Sital y palacios De tu esposo Rigoberto Ortega Allá en Oregón Y está ahí ve su cielo azul Por eso ahora no debes de preocuparte Yo todavía tengo amor pa' darte mucho Con toda el alma yo quisiera complacerte Deseo que siempre seas feliz y muy dichosa Estoy contento y no sé cómo agradecerte Por aceptarme y haber sido mi esposa Eres mi vida y quiero que recuerdes siempre Mi existencia siempre fue maravillosa Te di mi amor, mi juventud pasada Te doy mi vida y estoy para cuidarte Los dos sabemos que aquí no ha pasado nada Nuestro amor sigue más vivo que antes Esta pasión que siento no se me acaba Por lo contrario día con día se hace más grande Si me pidieras más amor pa' complacerte Te aseguro que feliz estaría mi vida Porque he jurado que de amarte hasta la muerte Es mi promesa darte amor lo que me pidas Pues tu sonrisa vale más que mil palabras Y mi verdad vale más que mil mentiras Quiero que de amarte mal de amar